Diccionario. Arroba diccionario. Pinson. Es un término que se utiliza principalmente para referirse a un grupo de aves pequeñas que pertenecen a la familia de los fringílidos. Estas aves, comúnmente conocidas como, pinzones, son reconocidas por su canto melodioso y su variada coloración, así como por su presencia en diversos hábitats, desde bosques hasta áreas urbanas. Además, el término puede emplearse en contextos coloquiales para describir a personas que se destacan por su habilidad en el canto o en la música. En la cultura popular, el pinzón también ha sido mencionado en la literatura y la historia, destacando su simbolismo de libertad y belleza natural.